Muchos son los tramos de la avenida Reina Sofía que se están viendo beneficiados del plan de rehabilitación de pavimento que la EUC de Costa Ballena pone en marcha de forma anual con el fin de garantizar que todo el acerado del complejo urbanístico esté en buen estado y sea seguro para los viandantes. El equipo de refuerzo contratado para ejecutar este plan, que en 2021 comprende las avenidas Reina Sofía y Torre Breva, continúa trabajando para cumplir el objetivo marcado y concluir los trabajos a mediados del mes de julio. Se trata de una inversión importante tanto en recursos materiales como humanos, pero la EUC de Costa Ballena tiene claro que la seguridad de los viandantes y la estética del complejo deben ir al unísono en planes como este y por ello cada año se invierte y programa esta actuación que permite actuar en aquellos tramos de acerado que requieren ser reparados. Desde que comenzara el plan de rehabilitación de pavimento en febrero, el equipo de trabajadores va avanzando, dando solución en cada caso concreto a la patología existente en el pavimento. En general se da un tratamiento a nivel estructural y se recuperan aquellas losas que se pueden reutilizar o se colocan nuevas en caso de ser necesario. Por otro lado, si en el tramo en el que se trabaja existen aún barreras arquitectónicas, se procede a su adecuación. Es el caso de los rebajes de bordillos a la altura de pasos de peatones o la colocación de losas con marcas podotáctil para personas con alguna discapacidad visual. De este modo, el plan de rehabilitación de pavimento sirve no solo para mejorar el acerado del resort, sino para ir eliminando cada vez más barreras y hacer de Costa Ballena un espacio más transitable para todos, además de dar cumplimiento al documento técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad. El plan de rehabilitación de pavimento es necesario, teniendo en cuenta que ayuda a corregir las diferentes patologías que presenta el acerado de Costa Ballena y que vienen provocadas por el propio paso del tiempo y el uso o porque el sistema radicular del arbolado próximo provoca algún desperfecto. La EUC siempre trabajando por mejorar los estándares de calidad de Costa Ballena.